3, 2, 1... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noches de Pijamas. Ya me puse mi pijama. Y bueno, pues vamos a jugar algunos juegos de Sega Genesis. Ahorita traigo la playa. Vamos a subir un poquito más esto. Para que... Ahora sí. A ver. Para que... Eso, ahí estamos. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí estamos. Con Noches de Pijama. Ya tenemos la... La respectiva leche. ¡Oh! Y ahorita vamos a jugar algunos juegos especiales de Sega Genesis. Vamos a ver quiénes se van conectando. Y en lo que jugamos aquí vamos a configurar vamos a ver quiénes se van conectando. Ahorita vamos a hacer un poquito el programa un poquito más ameno. Aerobex. Hay muchos juegos. Por ejemplo, este de Aladdin de Sega Genesis. Dicen que es mejor. Tengo varias preguntas. A ver. Primera pregunta del señor este... Little Mac Rios Rivera. Échate tu primera pregunta. Vamos a bajar un poquito. No tanto. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Y este... Fíjense que normalmente los juegos de Sega Genesis tienen tienen este sonido un poco feo la verdad. Tiene un poquito de sonido feo pero bueno. este no. Este no es la... Ahí estamos. Que es muy diferente al juego de... Vamos a jugar las primeras misiones ¿no? Para no hacerlo tan largo. En lo que van... En lo que se van metiendo más... Este... Ahorita obviamente que estoy usando lo que es la fantástica emulación porque ustedes saben que meter disco sacar cartucho y así de hecho más tardar. O sea que estamos un poquito más... Más accesibles. Aquí lo que no me gusta mucho de este juego es que no los puedes pisar. Como en el Aladdin de... De Super Nintendo. Ahí estamos. ¿Qué dicen por aquí? A ver dice... Dice... Podrías ponernos aprovechando... ¿Qué dice? ¿Podrías ponernos pre... pre... ¿Qué? ¿Preprobaciones? ¿Qué es eso de pre... Preprobaciones? A mí y a Oso para transmitir en el grupo con las páginas no con las páginas sino con el directo en grupo ¿Las pre... Preporciaciones? ¿Cuáles son las preporciaciones? Sí, pues este... Pues aquí no hay que... no hay que hacer nada nada más porque le den este... transmitir en vivo A ver, aquí pueden adotar Es que lo que pasa es que en el grupo no es por mala onda pero este... no... no... miren todos los grupos ya les había dicho que agarran de... de... pues el trampolín ¿no? los grupos y no nada más el mío sino agarran varios y ahí se agarran del trampolín para publicar sus páginas que no es que esté mal pero se hace spam y ya no... ya no se aprovecha este... pues la idea del grupo ¿no? Ya les dije que este grupo pues no lo quiero hacer genérico Ay, güey Pam, pararán 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 Este juego fue hecho por dibujantes sea por animadores originales de Disney Entonces eso es lo padre Ay, no está saltando Está como más duro el control Aquí es la tienda Puedes comprar deseos dice ahí La verdad es que para hacer un juego de Disney el tener una ¿cómo se llama? una espada y pegar con una espada pues no es así como que la onda ¿no? Este, ¿qué dice? Nosotros hacemos retos personales ayer no pudimos aquí a este grupo porque ocupaba aprobación y eran los dos a mí ni quien lo apruebe Ah, sí, 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 sí yo me lo había dicho el osito yo me lo había sido el osito sí, yo les apruebo no se preocupen ahorita checo eso en las opciones y le pongo aprobación para que ustedes puedan hacer esto en el grupo y hagan las dinámicas bueno, vámonos con otro juego de Sega Genesis a ver qué show déjenme ir invitando a más cuates a ver si se meten vamos a invitar a más cuates bueno, pues ya están ahí estamos ya invité a algunos cuates a ver si se quieren meter y Alien 3 Alex Kidd muy bueno el Alex Kidd no sé si llegaron a jugar Alex Kidd este me gusta mucho la música Alex Kidd Alex Kidd este este Alex Kidd este originalmente casi todo mundo sabe que Sonic lo hicieron para competir con Mario pero antes de Sonic hicieron a Alex Kidd para competir con Super Mario Bros pues ahí estamos la música es como de clásico anime tipo Doraemon de aquellos de aquellos ayeres la verdad el juego te matan con un con un solo toque si es complicado no está difícil pero híjole no tienes nada de de chance no estoy bueno jugando Alex Kidd eso 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 quería el osito agarrarte que te ganarte otra vez que dijo eso quería oír osito agárrate que te ganaré otra vez a cabrón si es Alex Kidd ahora a los coches no les puedes pegar verdad a ver vamos a jugarlo otra vez bien ya ahora si ya porque me ando distrayendo no les puedes dar patadas a los helicópteros a los helicópteros Ah, es que le dice que le gane. Ah, ahí está, ya le gane. Ahí está, ya agarré el arrocito. Esa es una mosca con un apopó, ¿sí? Ah, ahí está. Ah, sí que en el puño, así. Ah, sí que en el puño, así. Ah, sí que en el puño. Está muy complicado, ¿eh? O sea, está un poquito el control, les digo, como si estuviera patinando o en hielo. ¿Ven? Es como si estuvieras empatinando o en hielo. Es que yo y Osito nos retamos mucho en una sola transmisión. Se van a ver las dos pantallas. A ver si hoy hacemos para que lo veas. El Osito va a pisar, va a poder hoy. Claro que sí. Super chido. Háganlo. Ya saben que este grupo es de ustedes, nada más que tiene ciertas reglas, todo. Pero el grupo es de ustedes y pueden hacer retos y pueden hacer lo que ustedes quieran. El chiste es participar y que todos participen también en las dinámicas que ustedes hacen. Si no, no tiene chiste. Digo, de preferencia, ¿no? Porque... Ya me voy a la goma. Vamos a esquidronear. No. La verdad es que casi nunca había pasado de la segunda fase. Vamos a seguir jugando otros títulos. En noches de pijama. Vamos a seguir jugando otros títulos. Como... A ver cuál es... Alicia Dragoon también es muy buen título de Sega Genesis. Alicia Dragoon. Otro juego... Otro juego también clásico del... Del... Genesis. No me acuerdo cómo jugar Alicia Dragoon. No. 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 Ah, se acaba. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Alicia Dragón. Si sostienes mucho tiempo Se acaba tu poder Mejor sacamos al dragón Creo que es más Eficiente Ahí voy La fecha que tiene También goza De un buen soundtrack este juego Hace buen trabajo Con el sintetizador De el Sega Genesis De un buen soundtrack este juego Que mientras más deje de apretar Está bastante entretenido el juego Está bastante entretenido el juego Vámonos Este jefe se ve Se ve desgraciado Si tú lo has hecho Pero no sé que ya no lo he visto Si es muy tarde Pero es muy tarde Sáquese Dale ¿Ya meto los powers o qué? Algo curioso Le aprieto el botón Como para quitar Y lo sostengo Y dice demo Órale Tiene intros Locochones Tiene intros Tiene intros Tiene intros Un excelente título Este sí me gustó Este sí me gustó Bastante Ya lo había jugado No, pero no le había jugado Bien La verdad Pero sí Sí me gustó Bastante Aparte Están chidos Los poderes Están chidos Los poderes Y ahora para donde Y ahora para donde Y ahora para donde Como que me tire Hay que ver Que salen ya la nada Que salen ya la nada Ay güey No manches Cuidado como que salen de la nada ¿No? No los veo Ah, era por acá Chavo Vientos Muy buen juego Se los recomiendo Muchísimo Está muy divertido Bueno pues Yo creo que ya Pasamos esta misión Y ya le damos Cranky Aquí a noches De pijama Un poquito De gameplay Nomás Para que pasen El rato Y recomendando Algunos juegos Pero ya me piqué Con Alicia Dragón Hay güey Debería haber brincado Tengo mi dragón Y ya me piqué Y ya me piqué ¡Suscríbete al canal! ¡No, pues no hay de otra! ¡Ah, mira! ¡Ah, me suben las hadas! ¡Qué chido! ¡No, pues no hay de otra! Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Robox TV Bye